¿Puedo creer que mi idea era hacer este video con el gorrito de navidad puesto y cuando lo filmé 20 minutos me olvidé de ponérmelo, encima que me costó una banda conseguirlo ¡La p*** que me parió! Bueno, en este video del día de hoy, me acabo de despertar En este video del día de hoy estuve, no, pensé como el otro Estuve pidiendo en mi Instagram que me manden videoclips De bandas recontra reconocidas que seguramente al principio o en algún momento de su vida tuvieron un momento under Y sacaban videoclips de m***a, sacaban videoclips baratos de un peso Y está bueno ir a ver eso más actualmente y las bandas están recontra reconocidas Así que, si no lo viste en mi Instagram es porque sos medio siome y no me seguís como ya te lo dije en otro video Y les quiero comentar también que voy a tener que hacer una parte 2 obligatoriamente de este video Porque tengo como 20 videos para reaccionar Hice 5 y ya duró como media hora el video Así que, vamos a tener que hacer una parte 2 y reaccionamos solamente un par en esta parte 1 A ver, el primer video que les voy a mostrar va por mi cuenta completamente Un tema de Korpi Klan y una banda de folk metal que me gusta Del primer disco que se llama Wooden Pints Que es realmente muy falupa Escuchate esto Además de que tarda 7 segundos en empezar el video Nadie sabe por qué El tema arranca con una intro de bata del Tukra Pero lo hacen pegándole un hacha a un tronco a la mitad Buenardo Y sale un tipo de una casita así Tocando el violín con una cara de ojete tremenda Y si lo están viendo ahí Lo mismo que vi yo Si ustedes vieron lo mismo que vi yo Hay un tipo pegándole con un martillo a un jembé o a una bongo Con un hueso, no sé Ese Maestro, ¿qué estás haciendo, boludo? Capo igual, ¿eh? Pero maestro Al caso, porque soy un tacho Me hubo loco Este es el video este, boludo 10 pesos Si salió más de 10 pesos Es un choreo, boludo En fin, estos chicos son finlandeses Escoceses Algunas aparte del mundo Después de los estribillos En el solo Este es más o menos en el minuto 2.20 Que después del solo Se empiezan a desconocer estos tipos, boludo Y se empiezan a cagar a trompadas Fíjate Está comiendo un asado ahí con los pibes Estadeando Se desconocen Vas a ver, ¿eh? Epa, 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 epa Se empiezan a desconocer ¿Qué pasó, boludo? ¿Qué está pasando, man? Yo imagino el director Que estaba filmando esto Es como, bueno, chicos Se desconocen, ¿eh? Se empiezan a desconocer, boludo Mientras Sevilita Sigue tocando con cara de ojete, boludo ¿Qué pasa, boludo? En el video Ah, sí Los borrachos ahí puestos Pero bueno Mientras el filmista Sigue tocando con cara de orto Del bombo Toca en patas Es un videazo, boludo Realmente hay que reconocerlo, boludo Esto era Corpiclani en el 2003 con Woodenpins Mientras, no quiero perder mucho tiempo Vamos a pasar a Amor de Venano De Airbag Que aguante Airbag El video está buenísimo Es una pool party Como un video de una Boyman Que está muy bien Pero Amigo Hay un par de errores En este video Un par de falopeadas El video está bueno Posta que está bien hecho En un momento a Pato Se le desaparece La mano, boludo Con alcohol, con alcohol, con alcohol Y desde entonces No se puede creer, boludo ¿Qué pasó ahí? Bueno, en fin Más allá de este error El video está bueno Tiene un par de efectos falopa Esto es una fiesta de flowers Porque se me notaba el modo de los flowers Este efecto falopa Estamos grandes Estamos grandes Todo bien Estamos grandes Para hacer algo así En fin Más allá de esas cosas De hecho falopa De la piba Haciendo así Desapareciendo Y No se porque tenía lentes Esa piba ahí Falopa Más allá de eso Aguante Airbag Y El video está bastante bien No es tan Falopa Bueno, pero pasamos a uno de rush Mirá que aguante rush Esto me sorprendió muchísimo Del año 87 Si no me equivoco Time Stand Still Miráte esto Es muy Muy pobre este video Los tipos conocieron El croma Conocieron La mini screen La pantalla Mirá Boludo ¿Qué es eso? Boludo Ejémonos de joder Baterista.png Boludo Perse.png Man General Así se mueve Boludo Se mueve como con miedo Aparte ¿Viste? Como despacito Y en un momento La piba Estaba de una piba pobre Me imagino La piba Cuando filmaron el video Estaba ahí sola En el estudio Haciendo que lo filmaban Los chicos Cuando los chicos Ni estaban ahí Porque es todo croma Está tan mal hecho Que Shelly Pasa por atrás De la cámara Donde ella filma Mirá 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 Que es esto Está pasando por atrás Como que la piba Le hace que lo filma Pero Shelly Está pasando por atrás Porque no pudieron Hacer que pase por adelante Dios mío Boludo Es muy falopa Boludo Es realmente Muy falopa El tema Está buenísimo Rush está buenísimo Toda la banda Que nombré Está buenísima Pero amigo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Boludo Tiene que ser una joda No puede No ser una joda Esto Y después Se pone más turbos Se pone como medio Así En el río Cualquiera Boludo Cualquier cosa En fin Y quiero hablar De uno en particular Que es Increíble Es realmente Increíble Yo no conocía Este video de Rata Blanca La leyenda del Mago Año 91 No tiene Despericio No tiene Ningún Despericio Escuchen esto Empieza con un marco Con el nombre De la banda Y el tema El marco Cubre solamente Una parte De la pantalla No cubre La pantalla Entera Nadie sabe Por qué El video está en HD ¿No? 4K Y la banda Tocando alrededor De el fuego Y Walter Actuando A ver si esta parte Boludo Mirá 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 Marvel Studios Anda a buscar a tu casa La tenés adentro Marvel Impresionante ese efecto De transición Vamos a ver de nuevo Boludo Es increíble Boludo Mirá 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 Le pesó Le pesaba a la rata Viste que le baja de la mano Qué bueno Qué bueno Qué lindo Que es el under Boludo Mientras la banda Seguía tocando alrededor Del fuego Nadie sabe por qué Y en un momento Empiezan a actuar Walter A bailar con la bailarina Que supuestamente será Quiero imaginar Pero aparece un marco Alrededor Nadie sabe por qué Hay un marco alrededor Que ni siquiera ocupa Toda la pantalla Como el anterior Arriba Y al final no ocupa No sé qué mierda Es ese marco ahí Pero bueno Está Después del rato Aparece el caballo De Señor de los anillos El Nazgún Enar Si me equivoco Y se empieza a redesconocer Boludo Mirá Ese No sé qué carajo Tiene que ver Pero aparece Y supuestamente Mata a El hada O la bailarina Y Walter La tiene de su avance Y la rescata Ese No sé ni qué carajo Pasa en el video Pero bueno Es así Y en un momento Mi viejo pega un grito Mirá Y no sabes qué pasa O mi viejo fumaba mucho En ese momento Se tragó todo el humo Que había en el lugar Del fuego Porque mirá La cantidad de humo Que saca por la boca Amigo La seca que le pegó Boludo Sacó todo el humo En fin Esto era rata blanca Cuando no tenía un mango Videazo Lo más grande que hay Rata lo más grande que hay En fin Quiero hablar de uno Tremendo De este año Que yo realmente Creo que lo que más me ha sorprendido Hasta ahora Un video de la renga Mirá que La renga es la banda Más importante A nivel nacional De rock Junto con los redondos Sacó un video Este año Se llama El que me lleva Que es realmente Yo creo que Yo Atado de pies y brazos Y tapado de los ojos Podría haber hecho algo mejor Es muy falop Para el tema está bueno En la renga Abante la renga No se discute Pero el video Es un asco Es preferible sacar un video Con la letra Nada más Antes de hacer esto A mi gusto Con todo respeto a la renga Que a mi me re gusta la renga Pero esto es cualquier cosa Man Boludo es Hay un comentario Que encontré Que dice El chizo solari No existe El chizo solari Es un malo Boludo Pero es un poquito Verdad Boludo pero Es realmente muy malo El video Boludo El bajo se le corta El croma Se le corta El clavijero En el croma Son la renga Boludo Realmente Antes de sacar Un video así No saquéis nada Para mi Boludo Es realmente Muy Muy falopa Muy falopa El tema está bueno Pero el video ¿Qué hace? Chizo ¿Qué estás haciendo? Es malísimo el video Boludo Si la renga hace algo así ¿Qué queda para nosotros? ¿No? O sea Estamos hablando de la renga La banda más importante El rock nacional Lejos Este video de Capanga El amor de mi vida Fumar De Capanga También 2002 2003 El video No es nada Los pibes Vestidos de hippies En un bosque random Habrán gastado 10 pesos Que es La nafta Para llegar hasta ahí Literalmente El video se trata De armarse Un piturro Armarse un cigarrillo Una droga De hippie Un cigarrillo De droga Para no decirle De la manera Debo decir Y están buscando A ver Quien tiene la seda Más grande Para armarlo ¿No? Es increíble man Es increíble Realmente Lo habrán hecho En dos horas El video Con toda la furia ¿Ves? Están buscando A ver Quien tiene la seda Más grande Es papel higiénico Parece Algún punto Y van a armarse El piturro más grande ¿No? Para darle mecha Van a buscar una escalera Para armar El piturro gigante Que lo están colgando Como en un cuadrado Pero esto no es lo mejor Lo mejor es lo que pasa Ahora ¿Ves? Ahí como que Se sorprenden Y están como Reflasheando Por lo que acaban de ver Mirá ¿Ves? Están todos ¿Qué pasó? ¿Qué flash? Las empanadas De solo empanadas Borodos ¿Qué mierda Están haciendo ahí? Ludo ¿Por qué? Los amo Y quedan todos Re, 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 re loco Tipo Amigo Es empanadas ¿Es solo empanadas? Borodos ¿Qué mierda Tiene que ver? Me vuelvo loco Y como son empanadas El chabón este Las quiere comer Claramente Las persigue En fin Capanga Son de los más grandes Que le pasó A la música nacional En serio Los amo La otra vez toqué con el mic Un saludo para el mic Sos un divino Y después Arma de piturro Y se lo mueve así Boludo Réfalo Pamá Hermoso Boludo Aguante Capanga Para terminar Quiero hablar de uno Un video de los nocheros Escribe una carta del 99 Es realmente horrible Boludo Este video Pero es realmente muy malo Boludo No sé qué se les pasó Por la cabeza También que era viejo Hace más de 20 años Pero Flaco Los violines Ahí flotando Parece una novela mexicana Boludo Pero mal hecha Es un render Del Sims 1 Boludo Literalmente Man Tan feo Boludo Tan feo Parece Viste Esos programas De diseñadores gráficos Perdón De diseñadores de interiores Para mostrar una casa Por adentro Literalmente Con eso hicieron Aparte que satura Los blancos Está re saturados O sea Está todo muy mal De este video Podría haber sido peor Podría haber sido peor Realmente mucho peor Pero Es muy feo Es realmente muy feo Son los nocheros Boludo ¿Qué pasa ahí? Realmente está hecho Con un render De los Sims 1 Si no no tiene sentido Y bueno El último Para cerrar Y ahora sí Es este video Que me parece Obviamente Es un video en joda De los parraleños Megadeth Que no tiene desperdicio Si no lo viste Esto no tiene desperdicio Es un tipo Mirando la tele Comiendo un choripán Encuentra el videoclip De los parraleños Haciendo un tema Parodia A Morrisey De Leo García Se llama Megadeth Es el mismo tema De Leo García Pero que habla de Megadeth En vez de Morrisey Es increíble Pero que empieza Con el riff De The Symphony Instruction De Megadeth Posta Son japoneses Todos Y después se desconoce El tema Pasó del riff De Megadeth A No sé Qué es esto El kimono Con tachas Boludo Y después Se hace Cuarteto El tema Y después Se pone tipo Cancha Es una parodia Al tema De Leo García ¿No? Con E Esta parte Es igual Al video de Leo García Es lo mismo Pero lo importante Es que Al final de este tema Se desconoce La canción Y pasa del cuarteto A la cancha Es hermoso Escuchate esto Megadeth 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 Te vinimos a ver El pogo El pogo El pogo de Megadeth Boludo Pusen ahí en el medio Te queremos ver Campeón Megadeth 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 Faltan los chiflidos Boludo Megadeth Te vinimos a ver Te llevamos en el corazón Megadeth Megadeth Y vuelve al riff De Megadeth Es breve Y hacen el baile de thriller Para terminar Boludo Con el gritito De Michael Jackson Todos mal Todos con tachas Todo mal Todos Megadeth Y el baile de thriller Boludo Y bueno Y con esto Quiero terminar el video Porque si no Me dura más que una casa El video Voy a hacer una parte 2 Porque tengo videos De Rapso Y de Vilma Palma Del cuarteto de Nos De Maiden Que son también increíbles Que no los puedo poner Porque me duran muchísimo Pero capaz que los puedo poner Aparte 2 Hasta del Duky tengo Es increíble Gracias por mandarme Todo eso por Instagram Atentos que probablemente Les pida de vuelta Que me manden Así que Seguíme No seas si ome Y obviamente Este video está más Desmonetizado Que el país Así que Te voy a pedir Que me ayudes Con un cafecito Que podés pagarme en pesos O con Patreon Así que Te dejo el link Acá O comprando Una tacita de Lander Suscríbete Suscríbete A este canal Perdón Suscríbete A este canal Suscríbete Suscríbete Entonces Suscríbete A este canal Ponle like A este video Como siempre Compartile Con tus amigues Si querés Y si no querés Tampoco Y aguante Los parraleños Sabrá tu novio Que escuchamos Megadeth Que te pones Las tachas Por la noche Sabrá tu novio Que escuchamos Megadeth Y que vibras Cuando escuchas Alguna distorsión Pero Boludo Me pasaron uno De Creed Valets Del 2009 Es un render De Play 2 Boludo Pero es realmente Muy malo Es realmente Muy muy malo No sé Boludo El El Son los gráficos De Juego de Tiros Del Coto Amigos Son esos mismos gráficos Es una falopeada Man Es realmente El juego de Deed Es realmente Muy malo Boludo ¿Te acuerdas De Juego de Deed? Si Boludo Es eso Boludo Es esto Es esto mismo Jate de joder Boludo Ay Felina Navidad La puta madre Boludo Que pajero que soy